¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Doctor J Fútbol and Fun. Bueno, pues vaya, parece que se va a poner la tarde de mejor color. Tengo otra buena noticia. El Real Madrid le araña dos puntos al Atlético de Madrid y si antes de comenzar la jornada estábamos a ocho puntos, ahora ya estamos a seis. Bueno, algo es algo. Vamos a ir intentando contentarnos con las cosas que nos vienen un poco de cara y es que el Atlético de Madrid ha empatado en un partido frente al Getafe que no he podido ver, pero que sí que es cierto que parece que ha tenido también algo de polémica y además algo, bueno, en fin, ¿qué queréis que os diga? Pues ya sabéis, con bastante morbo la cosa porque encima con lo que nos ha pasado a nosotros en este partido frente al Elche con el tema de, bueno, de lo de Ramos y tal, en fin, no quiero hablar más del tema pero bueno, ahí está. El Atlético, como digo, ha empatado a cero, así que lógicamente ahora reducimos distancia, estamos por delante del Barça, dejadme que os diga también es verdad que al Barça, lógicamente, le queda su partido de esta jornada que lo jugará mañana y bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo creo que ya con seis puntitos, pues hombre, parece que no, pero psicológicamente hace daño. Hace daño porque estás a ocho, te quedas a seis. Son dos pinchazos gordos que tiene que tener el Atlético a falta, si no me equivoco, de once partidos y bueno, no es imposible, no dependemos de nosotros, es una pena pero es lo que hay de momento, bueno, pues al principio de la jornada estábamos un poquito mejor, ahora estamos, perdón, estamos un poquito peor, ahora estamos un poquito mejor y hay que ser optimista, hay que rezar para que mañana el Barça pinche también, se aleje de nosotros, nos deje el segundo lugar para que el Atlético vuelva a pinchar sistemáticamente en las dos próximas jornadas o cuando sea, pero que pinche pronto también es verdad que a nosotros nos queda una salida gorda, que es, bueno, una salida, no, perdón, tenemos que recibir al Barcelona en el Alfredo Di Stefano, veremos a ver cómo va ahí el tema y bueno, pues ojalá sumemos todos los puntos, el Atlético pinche y bueno, pues nos encarabemos ahí a lo más alto de la liga. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto, suscribíos a mi canal, Doctor J, Futuron Fan.